hermanos hermanas seguimos profundizando sobre este evento guadalupano soy el padre Eduardo Chávez y ya saben desde aquí desde el Tepeyac al mundo entero fíjense qué hermoso dice en el versículo 147 y cuando llegó al palacio del obispo lo fueron a encontrar el portero y las y los demás servidores del sacerdote gobernante él les suplicó que le dijeran que deseaba verlo pero ninguno de ellos quiso no querían escucharlo o tal vez porque aún estaba muy oscuro o tal vez porque ya lo conocían que nomás los molestaba los importunaba aquí quiero reflexionar con ustedes varios puntos uno esto del palacio del obispo te recuerdo que para cuando sumarga es el obispo recién llegado a méxico y en el nicarmo pogua de antonio valeriano que es lo que estamos nosotros leyendo y reflexionando de 1545 1546 este es un punto por el cual también se puede datar exactamente en esas fechas este documento del nicarmo pogua este manuscrito porque porque se le dice obispo fray juan de sumarga fue arzobispo por febrero de 1546 llega después la noticia méxico así que cualquier manuscrito posterior a esa fecha lógicamente le van a decir arzobispo de méxico el arzobispo de méxico en este documento se habla del recién llegado obispo así que es anterior al año de 1646 y luego esto de palacio fue una de las cosas que dividieron hasta cierto punto a fray juan de sumarga como franciscano que era el hecho de que haya aceptado ser obispo lo así así se le tomaba entonces viene a ser príncipe de la iglesia por lo tanto la casa no importa que tan pobre sea se le se le determina como palacio esto te digo dividió con sus hermanos franciscanos a fray juan de sumarga no lo querían muy bien a fray juan de sumarga porque el hecho de haber aceptado ser obispo por lo tanto príncipe de la iglesia era como traicionar un tanto su vocación a la pobreza y otra cosa les recuerdo que los franciscanos llegan a méxico en 1524 con la bula que se llamaba popularmente omnímoda que significaba una bula de parte del papa donde tenían todos los poderes como si fuese obispo mientras lo hubiera cuando llega el obispo fray juan de sumarga esa bula que les permitía a los franciscanos hacer prácticamente todo pues se viene al cajón porque como ya está el gobierno del obispo ya no funciona esa bula omnímoda estas cosas son las que separaron hasta cierto punto el ánimo de los franciscanos con respecto a fray juan de sumarga que siempre se manifestó sumamente humilde el mismo los viernes iba con el superior franciscano para arrepentirse de sus pecados ceremonia que tienen los franciscanos muy fuertemente arraigado en sus casas así con esa humildad lo hacía fray juan de sumarga se fue este programa nos vemos en el próximo no te lo puedes perder que dios te bendiga mucho